El presidente Guillermo Laza, Guillermo Laza, ha emitido ya la intención, ha comunicado, ha hablado, no me extraña, obviamente esto va a ser motivo de amplio debate en la Asamblea Nacional, y es el asunto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Se acuerdan que esto ya venía del presidente Lenín Moreno, como que primero fue el juguetero, al principio hablaban de un tratado, pero no fue, sino simplemente darle el chance del acercamiento? Bueno, Guillermo Lazo habla ya de un Tratado de Libre Comercio. Amigos, es la política de su tendencia, valga la redundancia política, y va a existir, por supuesto, quienes estén en contra o quienes pongan reparos a una apertura total del mercado. Yo soy de los que cree y piensa que el presidente tiene que conversar, de hecho lo ha dicho, siempre ha mencionado Lazo que debe conversar con todo el aparato productivo, y pienso que es la única manera de poder tener los insumos. Si usted le pregunta, señor Guillermo Lazo, a su círculo, su círculo va a estar muy feliz porque tal vez se dedican a la importación, porque no producen nada, sino traen el producto a vender. Entonces, si usted solo escucha al sector importador, pues lo van a bendecir, pues, presidente. Va a ser lo más agradecido del mundo, pues, presidente. Y yo no estoy en contra de aquello. De hecho, la información de la reducción de aranceles para productos tecnológicos, cosas que no producimos, me parece fantástico, me parece genial, me parece muy bien, porque abarata los costos, porque la gente puede acceder a implementos tecnológicos sin necesidad de pagar tanta plata porque cuesta el doble solamente por impuestos. Imagínense, le voy a hacer una referencia a lo último que compré, que, bueno, no tuve que mandarlo a ver para no pagar tanto, pero un Nintendo Switch, por decirles, un aparato tecnológico que vale 300 dólares, acá te termina costando 550, 600. Entonces, por ese lado, creo que va a recibir muchos elogios. Pero el problema, y usted lo sabe, señor presidente Lazo, es que hay que pensar en el Ecuador de su forma conjunta, pues. Y eso tiene que ver mucho también con el aparato productivo y quienes producen. Vea, por ejemplo, el espejo más cerca fue, es lo que pasa con los arroceros. Hay una lucha por el tema del contrabando. ¿Por qué? Porque viene arroz más barato y se complica la existencia. Claro, quienes están a favor del libre comercio, lo que te dicen es, brother, competencia libre, esto mejora los productos, la competencia hace que se mejore y se regula totalmente solito. No creo que sea tan solito. Habrá personas, habrá quienes sí puedan y habrá pequeñas industrias que no les quedará más que luego de haber dedicado toda su vida a la producción de zapatos, por decir un ejemplo, tengan que cerrar sus fábricas, venderlas a una empresa más grande y dedicarse a importar zapatos. Porque más barato le sale comprar un zapato y revenderlo que fabricar un zapato. Por decir algo, ¿no? Pero, a ver, veamos las palabras de Guillermo y luego la resolución. Mis queridos, perdón, producción, póngase pila, por favor. Seguiremos dando los pasos necesarios para avanzar hacia un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y América. En Ecuador, de cada 100 empleos, 93 son generados por el sector privado. Nuestra obligación como Estado es promover políticas que faciliten la contratación de más personas en las grandes empresas. Bueno, tiene razón, pero ha sido porque el gobierno de Moreno se dedicó a eliminar empleos. Es decir, no es una, es real que tiene una mayor creación, pero él no quiere decir que el aparato estatal no puede hacerlo. Entiendo y sé que por parte de ideologías la tendencia que maneja Guillermo es, vea, voy a ser más claro todavía. La ideología y la tendencia del presidente Lazo es minimizar el Estado en su máxima expresión. Que el Estado no intervenga en casi nada. Si por él fuera, entregar al país para que lo administre otra persona. Más o menos me entienden, ¿no? La otra tendencia te habla de que un Estado tiene que asumir los retos. Entonces, creo que en ese punto se puede dislumbrar la diferencia, ¿no? Usted lo agarra a quien piensa con ideología de izquierda por darle una etiqueta. Te dice, y te pone Banco del Pacífico y te dice, no, yo lo administro porque soy capaz. La derecha te dice, pero ¿por qué complicarse la vida? Si podemos cederlo a un tercero, y ya. Y no me complico. Más o menos. Es un ejemplo muy burdo, por si acaso. Pero tiene mucha lógica. Lo que él dice, obviamente ha sido fabricado desde la época de Moreno para que hoy se escuche como un discurso muy bien planteado. Destrozaron el empleo estatal. Destrozaron. Destrozaron lo público. Lo siguen haciendo. Y yo soy enemigo de aquello porque hay un gran sector de personas que trabajan en lo público. Y no puede ser despreciado. Profesores, médicos, etcétera, etcétera, y muchos etcétera. Profesores, cuidadoras, enfermeras. Entonces, ese es el pequeño gran detalle, señor presidente Guillermo Lazo. Póngame en refilón producción para que esto no se quede así como en banda. El comunicado del tratado, de la intención. El comercio exterior es el camino más idóneo para salir de la crisis. Quito, Ecuador, fortalecer los lazos comerciales con importantes socios comerciales del país es uno de los objetivos principales del gobierno del encuentro. El presidente de la República, Guillermo Lazo, participó de manera virtual esta mañana en la inauguración de la edición del Business Future of Americans. Perdonarán mi pésimo inglés. La cita se organiza desde hace 12 años consecutivos y se desarrolla hasta el 15 de julio. Será clave esto en esta ocasión para posicionar más a Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Bueno, son intenciones, no voy a leer absolutamente todo, pero es claro el camino trazado, insisto, no es, no le podemos, y sería un error, fustigar esa intención cuando es la tendencia que ha ganado. ¿Que debe mirar todas las cosas? Los pros y contras, vamos, debería mirarse. Yo creo que el, vea, y aquí viene otra de los puntos claves de la diferencia. Ellos, por ejemplo, ellos creen que el mercado lo regula todo y que el trabajador tiene que estar agradecido por lo que gana. Y si quiere ganar más, pues búsquese otro lado y te contratamos un par de horas y mira tú qué haces, ¿me entiendes? Y se genera esto de la libertad, está en libertad. Eso funcionará para un sector, funcionará para un grupo, pero ¿dónde queda la fortaleza del trabajador? ¿Y dónde queda el tema del circulante? Entonces, usted mata a la clase trabajadora quitándole el circulante y le quitándole la estabilidad porque no puede comprar absolutamente nada, porque tiene que esforzarse para lograr cubrir algo y termina muriendo en el intento porque ya saben el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, esa es otra de las diferencias. Por ejemplo, si usted le pregunta, están en contra de los beneficios laborales, por ejemplo, en contra de que un trabajador tenga estabilidad, por ejemplo. Entonces, ellos siempre van a estar en desmedro de esa situación porque para ellos, o para este concepto, que alguien tenga un empleo, ya eso es bastante y que deberían estar agradecidos porque detrás de ti hay cientos y cientos y cientos. ¡Suscríbete al canal!